participado acá se trabajó en esa programación y los cabros ya también se pusieron nombres se mandaron a hacer poler y se pusieron primero se pusieron nombres que era como Juventud Social Hip Hop después cambiaron el nombre a JPPP Jóvenes por la Paz de la Pobla y ahora están en un proceso también de desligarse también del discurso nuestro sino que ya quieren conformar su propio con elementos propios de ahí con un nombre no tan ñoño y nosotros realizamos lo hemos acompañado hasta el momento en estos dos meses que terminamos en dos actividades una fue la no pues se fue como detonante fue el último que hicimos hicimos un encuentro Hip Hop por la Paz ahí nosotros fuimos sin polera sin el pendón porque ya era una actividad propia de ellos facilitamos la amplificación y aspectos como más logísticos pero ya es algo de ellos también lo responsabilizamos tuvimos la oportunidad también que Yu Cancheta invitado acá que en un ratito más va a hablar también pudiera ir en la noche conversar con los cabros ahí en la plaza también y están preparando una actividad para el 14 de febrero que es la celebración del Día del Amor ahí en la plaza porque también o sea el calendario que hicieron no es tan tan Hip Hop sino que también tiene mucho que ver con los hitos comunitarios que se hacen ahí que en la Navidad y para los locos el tema de la celebración del Día del Amor es bonito o sea no sé cuál va a ser el énfasis que le van a dar pero seguramente también los vamos a acompañar en eso pero ya un poco retrayendo de hecho con respecto a lo que dice Nelson también ellos se involucraron con un tema comunitario que hicieron la Navidad para los invisibles que le pidieron en la en la feria que les donaran distintas frutas verduras lo que fuera y le hicieron una cena a la gente en condición de calle de la misma pobla bueno y los productos digamos los productos que estaban comprometidos y y finalmente que los logramos generar fue uno un mapeo de actores juveniles relevante para el desarrollo del proyecto o sea porque cuando uno llega por ejemplo de hecho nos decían no si a nosotros la MUNI nos pasó el catastro una tabla Excel con el número de organizaciones juveniles que hay en el sector con personalidad jurídica pero es una cuestión de los años 80 que solamente tiene entienden la participación como la inscripción dentro de un libro y como un trámite legal y cuando sabemos que la realidad no es así el otro era la jornada de debate y reflexión sobre la violencia en el barrio que fue este conversatorio que se hizo un documento con los resultados de esa jornada de debate una jornada de capacitación en el enfoque hip hop está está pendiente la verdad la verdad que no la hemos hecho porque estaba pensada como para que los voluntarios de techo o los profesionales que trabajaban ahí en el sector pudieran o sea nosotros pensábamos que se iban a involucrar más durante este proceso y queríamos entregarle herramientas como más del hip hop también y contextualizarlos más porque resulta que estos cabros y cabras con muy buena voluntad a veces y con mucho corazón van una vez a la semana al barrio bajan y realizan alguna acción que es valiosa para ellos y para la gente pero también hay un compromiso que no es o son acciones que no dejan capacidad instalada entonces a eso ayuda en la jornada de capacitación el calendario de planificación que es esta agenda anual que se logró y las dos acciones comunitarias que eran estas dos de acompañamiento y el informe esto también está pendiente el informe final de sistematización y les voy a mostrar una fotito de algunas actividades que se hizo ahí ese fue por ejemplo el conversatorio que quisimos también un poco romper con ciertos prejuicios que se tienen sobre el hip hop que es la tocata o siempre representando el hip hop como acciones netamente artísticas sino que esto más bien fue más parecido como un malón urbano digamos una junta con comidita los chicos tomaron elementos así como que son como propios de la educación popular que fueron guiando la conversación ahí por ejemplo hay otra vista de la plaza esto también fue como innovador como como en un sector que igual está bien deteriorado desde blogs y todo llevar estos quitasoles que son como de casamiento fue la verdad que no fue tan pensado sino que decíamos un toldo salía porque era un día de mucho sol entonces un toldo gigante salía caro y se iba a ver como actividad municipal y de repente cachamos que rendaban esto porque lo iban a dejar y a buscar nos ahorrábamos el tema del auto entonces lo pusimos y se veía como pituca la sede con estas banderitas en la sede había harta comida también y como el elemento como más hip hop también que teníamos era como el DJ con tona que siempre como que representa es como la puesta en escena eso fundamentalmente y ese fue el proyecto cultura de paz y que la verdad esperamos replicarlo porque fue una experiencia bastante bonita ahora lo que nosotros les contamos sobre el enfoque circular hip hop es el resultado como de de una experiencia de casi cuatro años que llevamos con la ONG en donde hemos ido afinando digamos la metodología lo que en algún momento llamábamos hip hop podía ser todo desde freestyle rap video break dance graffiti y ahí en el camino fuimos cachando también y ordenando un poco ordenando un poco el asunto digamos que nos permitiera también como a todos tener un lenguaje común cuando cuando fuéramos realizando estos proyectos y ese ese enfoque digamos que aquí está planteado de grosso modo pero ya lo estamos desarrollando así como con detalle con una cajita de herramientas es que también queremos socializarlo compartirlo con todos quienes están acá que sabemos tienen un interés hay activistas profesionales educadores cabros interesados cabros también interesados en 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 la cultura hip hop en darle en cohesionar el movimiento en armar redes entonces desde ya para nosotros es valioso cada uno de los que está acá eso muchas gracias bueno gracias por la presentación gracias gracias ¡Gracias!